Hoy en la espiral vine a chocar Con tus temblores lejos de sumar la solución Fue distanciarnos a saber Todo lo que hago es quererte Dices que sí, pero corres a saber No me engañas Esos detalles me estorban Tiras la piedra y te escondes A saber, me fracturas Si me pides dar la vuelta al sol No temo arder, yo aún doy por no perder Y aquí empina nuestra escalada A saber, todo lo que hago es quererte Dices que sí, pero corres a saber No me engañas Esos detalles me estorban Tiras la piedra y te escondes A saber, me fracturas Tiene cuerda mi reloj y explotas y le dan las diez No respondo por cruzar fronteras, deberías saber Hoy en la espiral vine a chocar Con tus temblores lejos de sumar la solución Fue distanciarnos a saber Todo lo que hago es quererte Dices que sí, pero corres a saber No me engañas Esos detalles me estorban Tiras la piedra y te escondes A saber, me fracturas Tú te duré A saber Me fracturas